Buenas tardes, hemos llegado a la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Desde este lugar, en el Jurado Nacional de Elecciones, se realiza el monitoreo de las 28 sedes de los jurados electorales especiales a nivel nacional. Son 60 en total que serán habilitados para el mes de abril, para el proceso electoral. Estamos en compañía de Beatriz Córdoba, coordinadora de esta Central de Operaciones, teniendo en cuenta que mañana se inicia el cierre de inscripciones de las listas de los candidatos al Congreso y al Parlamento Andino. ¿Cuántas agrupaciones políticas ya han cumplido? Hasta el momento son 5 las organizaciones políticas que han presentado listas de candidatos ante los 28 jurados electorales especiales que están actualmente funcionando. Y tenemos que de este total son 120 candidatos que componen estas 30 listas presentadas hasta el momento. O sea, por agrupación, son 30 listas y solo 5 han cumplido. Son 5 partidos políticos, pero con diferente número de listas presentadas. Por ejemplo, la agrupación política Peruanos por el Cambio es el que ha presentado la mayor cantidad de listas hasta el momento, en un total de 23 circunscripciones. ¿Y cuántas agrupaciones políticas están a la espera? ¿Todavía no han presentado sus...? Bueno, de acuerdo a las listas presidenciales presentadas, tenemos un total de 19 agrupaciones políticas que estarían participando de este proceso electoral. Por lo tanto, todavía estarían faltando aproximadamente 14 agrupaciones presentar las listas a sus respectivas jurisdicciones. Entonces, estarían esperando el último día. ¿Cómo se están preparando para el día de mañana? ¿Cómo va a ser la atención? ¿Se va a incrementar el número de especialistas, de trabajadores? El número del personal del campo en su totalidad va a estar trabajando en los jurados electorales especiales hasta las 12 de la noche y aún pasada esta hora, justamente para recibir las listas de candidaturas que sean presentadas. Y desde aquí, desde la sede central, también están trabajando los monitores, haciendo el seguimiento y recogiendo la información descentralizada de cada uno de estos jurados. Ok, muchas gracias. La dejamos todavía haciendo el monitoreo a nivel nacional desde esta central de operaciones. Estamos ahora en compañía de Jessica Clavijo, ella es especialista en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Cuéntenos, ¿cómo queda la situación de los candidatos? Julio Guzmán, sabemos que va a haber una audiencia para ver su tema, y también del candidato César Acuña, que está acusado de plagio. Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones brinda todas las garantías a los actores electorales a efectos de que en caso no estuvieran de acuerdo con alguna de las resoluciones que emite un órgano administrativo, técnico, como es la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, puedan presentar sus apelaciones. Y brindando justamente estas garantías es que el día de mañana se va a realizar una audiencia pública, en la que el Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones, podrá tener la opción de oír los fundamentos que presenta la organización política. Somos los más interesados en que efectivamente la situación de los candidatos quede en el más breve término, en una situación en la cual pueda quedar clara la ciudadanía y cuál es la condición de los candidatos frente al proceso electoral. ¿Esta tacha presentada a todos por el Perú se resolvería el día de mañana, luego de escuchar estos alegatos? Bueno, inmediatamente se escuchan los alegatos, ya la causa queda al voto y serán los miembros del Jurado Nacional de Elecciones los que con celeridad emitan un pronunciamiento. Ahora, debido a que mañana se cierra inscripción de las listas del Parlamento Andino, ¿los candidatos de todos por el Perú pueden inscribirse hoy o tienen que esperar a que se resuelva este caso? De ninguna manera, los plazos son impostergables. No va a haber prórroga para el tema de la recepción de solicitudes de inscripción de las listas. Es por eso que hasta el día de mañana todas las organizaciones políticas que deseen presentar candidatos deben acudir a los jurados electorales especiales, los cuales van a atender hasta las 12 de la noche. E invocamos nuevamente, como fue en el cierre de inscripción para candidatos presidenciales, que no esperemos el último momento para ir a los jurados. ¿Y la situación del candidato César Acuña? Serán, como ya manifesté, en el marco de las garantías que viene del proceso electoral, los órganos, los que oportunamente deben pronunciarse. En este caso, antes de que se pronuncie el Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones, debe ser el Jurado Electoral Especial de Lima Centro o las entidades correspondientes las que se pronuncian. ¿Se ha llegado ya a esa denuncia formal por plagio? No, no se ha ingresado ninguna denuncia formalmente. Ok. La información que tenemos entonces, la exhortación ya se ha realizado. A las diferentes agrupaciones políticas son 14 que hasta el momento no se han acercado a inscribir a sus listas de candidatos al Congreso y al Parlamento Andino. Teniendo en cuenta que mañana vence el plazo, seguramente va a ser una jornada muy ardua de trabajo a nivel nacional en las diferentes sedes de los jurados electorales especiales. Adelante, colegas, con más información en Estudios.